Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. No se puede resolver lo que uno no entiende. Yo soy Frank Suárez, especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarte hoy de los nódulos en la tiroides. Tienes que haber oído o quizás oído a personas que dicen, es que tengo un nódulo en la tiroides. El médico me dice que a lo mejor tengo problemas con la tiroides, que me lo quieren quemar, ese tipo de cosas. Quiero explicarte un poquitito para que lo entiendas, ya sea para ti o para un ser querido. De hecho estamos firmando este episodio de Metabolismo TV desde NaturalSlim de Mayagüez. Este es el NaturalSlim ideal, la sucursal nueva, el sitio bello, excepcional, precioso, moderno, ¿no? Este es lo último de la tecnología y aprovechamos para hacer un episodio de Metabolismo TV desde esta localidad. Vamos a hablar un momentito de los nódulos en la tiroides. Fíjense, hay una glándula aquí en el cuello que es la glándula que controla todo el metabolismo. De hecho controla todo el metabolismo porque la glándula tiroides controla todo el movimiento del cuerpo, todo el crecimiento del cuerpo. No crece pelo, no se dividen las células, no pasa nada en el cuerpo si la tiroides no produce su hormona tiroidal. Las personas que se quedan enanos, que se quedan muy bajitos, que no pueden crecer es porque tienen la tiroides afectada. Las personas que son gigantes, que son mucho más alto de lo normal, pues porque tienen la tiroides sobreactiva. O sea que la tiroides controla todo el movimiento, todo el crecimiento, toda la regeneración de todas las células. Por lo tanto toda la energía del cuerpo se controla desde aquí. Podríamos decir que la tiroides es como si fuera el pedal acelerador del cuerpo. Así que cuando una persona tiene un carro, pues tiene que tener su pedal acelerador para acelerar la velocidad, pero también tiene que tener un freno. Pues vamos a hablar un momentito de la tiroides y ya mismo ustedes van a ver cómo es que se crean los nódulos en la tiroides y por qué. Fíjense. En episodios, voy a la pizarra un momento. En episodios anteriores hemos hablado de la diferencia entre lo que es el sistema nervioso pasivo y el sistema nervioso excitado. El sistema nervioso pasivo y quiero aclarar que el sistema nervioso central es el que controla todos los órganos del cuerpo. O sea, cuando usted respira, usted no está pensando que está respirando. Si el corazón está latiendo, usted tampoco lo tiene que pensar. Todo eso pasa de forma automática. Se llama sistema central autonómico. ¿Qué quiere decir? Que es todo lo que ocurre dentro del cuerpo sin que usted tenga que estar pensando en ello. El sistema digestivo, el sistema respiratorio, las hormonas. Todo eso pasa sin nosotros pensarlo. Pues todos esos sistemas están dirigidos por el sistema central nervioso. Pero ese sistema central nervioso para todos nosotros no es igual y uno de los descubrimientos más importantes que hemos hecho en cuanto al metabolismo es que todos no somos iguales. Por ejemplo, algunos de nosotros tenemos el lado pasivo que sería como decir el freno, el freno de un carro, el lado que para, más activo. Por ejemplo, yo tengo un sistema nervioso pasivo. Mi cuerpo siempre está tratando de parar, parar, parar. A mí me da trabajo hacer ejercicio. Mi cuerpo tiene mucha facilidad para acumular grasa porque mi cuerpo está parando el movimiento. Sin embargo, el sistema nervioso excitado es al revés. Es como si fuera el acelerador. Este tiene el acelerador pegado. Así que podríamos decir que hay un punto medio, que es un punto teórico donde hay un balance perfecto y todos los cuerpos están o un poco pasivos o medianamente pasivos o bien pasivos. O podría estar un poco excitado, medianamente excitado o muy excitado. Los problemas vienen, los problemas de salud empiezan cuando el cuerpo está demasiado pasivo o demasiado excitado. En los extremos es que están los problemas. Ya hemos oído en otras ocasiones que los extremos son los que causan los problemas, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la tiroides? Pues cuando el cuerpo controla desde aquí, desde el cuello, desde la tiroides, controla toda la…